Todo el tiempo me he perdido Porque pienso con el corazón Yo aprendí a vivir sola Vivir sola, sola sin tu amor Porque yo no soy fuerte No soy fuerte, cosas del amor Y si me ves, de donde estés Dime que hacer, con este amor Si yo te amo y no te olvido Porque pienso con el corazón Si yo te amo y no te olvido Porque pienso con el corazón Música Música Miro al cielo, a las estrellas Les pregunto, ¿dónde están? Porque yo no soy fuerte No soy fuerte, cosas del amor Porque yo no soy fuerte Porque pienso con el corazón Música Y si me ves, de donde estés Dime que hacer, con este amor Si yo te amo y no te olvido Porque pienso con el corazón Música Si yo te amo y no te olvido Porque pienso con el corazón Música Música Y si me ves, de donde estés Dime que hacer, con este amor Si yo te amo y no te olvido Porque pienso con el corazón Porque pienso con el corazón Si yo te amo y no te olvido Porque pienso con el corazón Música 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 Música